Hola mis ojitos, espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a estar viendo un plugin que se llama Crosstalk 2. Esperen que voy a cerrar el OBS, lo voy a minimizar. El plugin que vamos a ver hoy es este de acá, y lo podemos descargar por esta página de acá. Yo les voy a dejar el link acá abajo en la descripción de mi video para que ustedes lo puedan ir a descargar. Este plugin es gratuito y es así ya que la compañía a la cual fabricaba este plugin dejó de funcionar. Así que bueno, esa es la razón de por qué el plugin está de manera gratuita ahora. Como les dije, les dejo el link acá abajo en la descripción. Ahora vamos a abrir un poquito el manual del programa que es este de acá. Y vamos a ver la descripción del programa. Bueno, lo que nos dice es que este programa, básicamente yo acá en inglés se los traduzco un poco con mi inglés básico. Pero lo que nos dice es que le agrega un efecto pegamento a la calidad del sonido, ayudando a que la mezcla esté toda junta, como que se una. Así que bueno, esto es básicamente lo que hace el plugin. Agregarle efecto pegamento a nuestros grupos o nuestro mixpass. Nuestros grupos serían, por ejemplo, acá yo tengo Kiki Base Grupo, eso sería un grupo. O sea, dos canales agrupados. Y nuestro mixpass sería nuestro canal de máster. A eso se le dice mixpass. Para la gente que no sepa. Y bueno, acá yo traduje de un blog el tema del pegamento para poder tener una descripción de este efecto y que ustedes puedan entenderlo un poco mejor. Y lo que nos dice es que cuando nosotros escuchamos el término pegamento en las discusiones sobre la mezcla de música moderna, generalmente se usa para describir un tipo de procesamiento que generalmente se aplica al bus maestro o subgrupos. Esto es lo que les decía yo, que se agrega a los subgrupos. Es decir, cuando tengamos más de un sonido para que haga este efecto pegamento. Que ayuda a que los elementos individuales suenen como si existieran dentro del mismo contexto sonoro. Básicamente es eso. Que agrega un efecto de pegamento. Es decir, que hace que todo suene con la misma sonoridad. Porque, por lo que yo tengo entendido, nosotros al usar diferentes tipos de samples o synths o lo que sea, no está todo grabado de la misma manera, en el mismo contexto sonoro. Nosotros fuimos a una sala de grabación y grabamos todo con el mismo micro. Procesamos todo de la misma manera, usamos todo lo mismo. Entonces eso hace que nuestro sonido, si bien no suene mal, pero este plugin ayuda a mejorarlo. Porque tendría el mismo contexto sonoro. Así que bueno, vamos a... Lo último que faltaría ver, bueno, es mostrarles el plugin acá. Que es muy fácil de usar, como vemos, solamente tenemos una perilla que es para... Un botón, perdón, para prenderlo y apagarlo. Después tenemos acá para seleccionar qué modo queremos, un modo profesional o un modo consumidor. Y una perilla que nos dice cuánta cantidad del efecto nosotros queremos en nuestro canal. Ahora, en el manual, acá nosotros podemos apreciar qué nos dice. Que de modo profesional, como les digo, yo se lo tradujo un poco y se lo leo rápido para que no sea aburrido. Lo que dice básicamente es que en el modo profesional no tiene frecuencias bajas. Es decir, cuando nosotros le agregamos ese efecto, el efecto que nosotros le estamos agregando no va a tener frecuencias bajas. En cambio, en el modo consumidor sí. Va a tener frecuencias altas, bajas front. Así que bueno, este plugin es cuestión de ir escuchándolo, el sonido, y ir cambiando de modo profesional a consumidor y ver cuál nos gusta más. Y en el amount yo recomiendo pagarlo en 100%, ir escuchando y después nos fijamos cuánto amount nos gusta. Pero a mí me suele gustar en 70%, 50%, por ahí. 100% me parece mucho. Así que bueno, ahora vamos a escucharlo en nuestro kick ebass y después en nuestro mix bass. Este lo voy a apagar, que era ese que estaba en nuestro mix bass creo, ah no estaba en kick ebass, entonces voy a apagar el del mix bass. Este lo apago directamente acá, chau. Y en el del grupo de kick ebass, que es este que tengo acá, vamos a escucharlo. Bueno, ese sería mi grupo de kick ebass. Entonces ahora voy a apagar el plugin y vamos a ver la diferencia que notemos. Y vamos a ver la diferencia que notemos. Bueno, básicamente yo noto que el modo consumidor hace como que el kick se venga más adelante y se nota un poco más como esa cola del kick. Me gusta como que, así que yo lo pondría en modo consumidor en su 35%. Es difícil apreciar los cambios porque no son tan fáciles de escuchar. Pero si tenemos un oído más o menos perfeccionado, por así decirlo, se escucha la diferencia. La verdad que se escucha. Pero es muy leve la diferencia, entiendan, no es lo que van a decir, ah se reescucha. Es como muy leve. Igual en este kick ebass. Ahora vamos a escucharlo en el mix bass y van a notar más la diferencia. Vamos a ahora prender mi canal que tenía un top acá, el canal 4. Y ahora sí, vamos a hacer lo mismo pero escuchándolo en el mix bass. ¡Gracias! Bueno, acá como vemos se nota mucho más la diferencia y en el modo consumidor es como que le agrega como un estilo más sucio, se podría decir, pero como más, no me gusta como suena. Es como un sonido más viejo, no sé si sucio. Yo voy a hacer un sonido sucio porque me gusta la verdad, pero es como un sonido más viejo, más rústico y me gusta la onda que le agrega. Así que yo lo pondría también, para que no suene tan chillón lo pondría en 50%. Bueno, y esto sería todo por el video de hoy. Gente, espero que este plugin les sirva. Yo, obviamente que antes de traer este video, lo estuve usando el plugin para ver si realmente era bueno o no. ¿Vieron? Y la verdad que sí me gustó bastante. Mejora bastante las mezclas si nos ponemos a pensar. Ya que bueno, lo podemos tirar en nuestros grupos y en nuestro mix bass. Y la verdad que es un pequeño detalle, pero cada detalle cuenta. Para que después nuestro tema suene lo más profesional o lo más lindo posible. Así que bueno, espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden de suscribirse, darle like al video. Y nos vemos en el próximo video. Acá les hablo JP Torres. Me despido. Adiós. 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 Adiós.